bienvenido al canal del nota colega siéntate acoplata y ponte cómodo esta es tu casa tenemos aquí el análisis de la categoría clases del nutri yumi pros lo he dicho bien no venga el nutri yum es una coña el nombre este pero bueno si el nutri yumis que no es que me recuerda no sé por qué estoy un poco mal de la cabeza a los osos gumi y no se lo asocio ahí en mí lo que tengo yo de esto dentro de la cabeza y me provoca risa pero bueno que tenemos aquí a jaime vergara que un físico bastante bueno muy bien ha venido muy bien muy grande muy lleno unos cuádrices bastante bestias y una sensación en v muy buena así que jaime vergara la verdad que podemos decir que te se ha presentado muy bien al loro con este competidor este competidor se llama saberio mangane creo mangane sin mangane y que me gusta mucho de hecho a mí me recuerda mucho a la estructura de gregory bellot un antiguo culturista open porque tenía muy buenas piernas una amplitud brutal porque tiene una amplitud descomunal y los brazos no eran tan buenos pero esta sensación de v aunque tenga el dorsal un poquito alto es muy buena y también es un culturista bastante completo ojo ojo con manllones que hándicap puede tener este competidor que no es muy alto pero la calidad que tiene y la estructura a mí personalmente a pesar de que no sea alto me mola josé ma josé mateo que que me haces con los tintes macho por tienes que quedarte con los brazos un poquito más en alto porque luego me vienes con estos manchurrones en el tinte y no te quedan tan bien josé ma una condición excelente en el 6 del mister olimpia luego no hace falta y esto se lo voy a decir también a muchos competidores que os metáis el dedo pulgar dentro de lo que es el los dedos no es necesario no queda más estético da igual lo podéis poner por delante sin ningún tipo de problema es más si lo aprietas como estás apretando este te va a quedar más chulo porque te da la impresión de que estás apretando más en cambio aquí parece que estás demasiado relajado si me vais a decir no está pejigueras soy un pejigueras no sé a mucha honra pero bueno si puedo decirle cualquier cosa para mejorar pues se la voy a decir pasamos este es lucas un rich un bridge perdón que 888 que esto se me acelera un bridge al lucas un bridge con una cinturita muy pequeñita muy pequeñita sobre todo destacable bigote a lo según como no y una línea en x muy guapa le queda todavía por meter un poquito de carne sobre todo aquí en esta sensación de v es como que tiene la cintura pequeña pero que le hace falta más tamaño sobre todo en el dorsal que lo tiene también un poco alto y le puede venir bien los brazos una pena que no tenga pico pero se le ven llenos es un tío que trabaja y las piernas muy bien con mucha separación y muy buen cuádriceps así que bueno ya estáis viendo el nivel este buenísimo buenísimo este se llamaba como se llamaba pero de gabriel pereira gabriel pereira y me gusta mucho porque es un culturista también completo tiene pocos fallos el brazo está bien no es uno de los mejores brazos tiene un poquito de asimetría pero esta línea nube con un dorsal muy bonito una caja torácica también muy bonita y unas piernas que van acorde también con el gemelo al loro pereira me ha gustado bastante y fíjate que ha tenido que tener lucha ahí con saberio porque son estructuras así que suelen gustar mucho y están bien bueno aquí roberto martínez pizana que cada vez lo vemos mejor con una muy buena caja torácica sabemos que el punto débil de roberto es el pectoral los brazos muy bonitos las piernas trilladísimas con una profundidad maravillosa una separación muy buena y luego retocar un poquito esta pose le vendría también un poquito mejor aparte del pectoral sabemos que la espalda la ha mejorado bastante y yo creo que va a seguir en en carrera ascendente así que estaremos al loro de roberto martínez pizana como no la bestia joder jesús jesús creo que ya lo ha escuchado de muchas partes y de muchos influencers de muchos analistas y yo lo vuelvo a repetir jesús o sintió o si no tienes un cuerpo de que cada vez se ve más culturista y es eso es bueno y en la vez también es malo porque es yo creo que jesús entiende esto como culturismo puro pero en realidad el clásico están pidiendo otras cosas están pidiendo que se muestre más clases aquí me gusta porque ya se está atreviendo a hacer los backing y que bueno van el camino me gusta como el punto que tiene el tamaño las formas por ejemplo este este aductor es una locura y el cuadriceps que tiene tan salido es brutal brutal pero el post sintió aquí sí te tengo que decir que ojalá mejores el post in a más clásico porque puedes sacarle todavía mucho más partidos jesús pero muchísimos partidos luego si vemos aquí en las comparaciones bueno la mejor pose clásica josema está está guay está está guay a ver esta mola luego este que si mal no recuerdo se llama como mohamed ali sí sí como el boseador que creo que lo mismo que confundo es lo que yo los nombres siempre meto la pata es que siempre la tengo que cagar lo sé lo sé pero bueno es buena intención es por si me confundo decírmelo y luego si mal no recuerdo este era esteban smith si mal no recuerdo y joder macho también una línea muy bonita con un dorsal también bastante bueno y que a mí personalmente me está gustando bastante como está haciendo esta pose luego tenemos a jesús joder jesús es impresionante se nota que los que más destacan aquí es tanto jesús como josema pero vamos por diferencia hay una diferencia con el resto de competidores como estaréis viendo aquí que es que pizana por ejemplo el gemelo y la pierna está al mismo nivel se puede decir casi lo que pasa que es que yo macho lo de jesús en una locura una putada perdón hablando mal y pronto es que jesús tiene el brazo un poco corto y para algunas poses de classic hay que estudiarlas hay que estudiarlas porque esa característica es una puñeta aparte tiene como os digo el tronco también es un poco largo y hay que modificar mucho el posing para su estructura pero vamos esta pose está clara vamos la expansión perdón expansión joven macho empezó yo bien caja torácica la caja torácica me gusta mucho como la ha ido mejorando josema una de las cosas que siempre le dije era por favor suben el pecho por fin tío por fin te veo que me lo subes tío es que es fundamental y aquí hay un problema con muchos culturistas y lo digo también en mis clases de posing que se echan para atrás y pierden toda la perspectiva vertical si os dais cuenta es que está echado para atrás y esto no la josema mantiene un poco se nota que se echa un pelín para atrás un pelín pero ya está a mí este un bridge me posa a los flexweller y esto es una putada vale lo voy a decir también un truquillo y que hago yo desvelando mis trucos de posing todo no mola no mola no mola me estáis son sacando vale esta pierna está muy flexionada si la quieres apoyar con la otra no tienes que flexionarla tanto para sentarte en esta pose la gente que se sienta más en esta pose tiene que tener mucha densidad en la pierna o son más bajos y luego aquí por ejemplo roberto en mi opinión se gira demasiado y aquí viene el gran problema fijaos ostradio es que entre estas dos piernas que locura que locura a mí por ejemplo la pierna de jesús me gusta más es más bombeada tiene aquí otro corte también que se le ve el glúteo de los dos también es descomunal pero esto tío jesús cago en la hostia sabes esto lo tienes que controlar siempre y además no echarte tanto hacia atrás porque porque esto te rompe completamente la pose la estética y es una putada así te digo jesús es una puñeta a ver de espaldas de espaldas señores y quiero verlos de espaldas bueno roberto ha mejorado mucho de espaldas pero una barbaridad porque roberto esta pose no le iba nada nada pero nada bien y estoy viendo cómo ha mejorado una barbaridad tío enhorabuena roberto muy buen trabajo luego por aquí el bridge hay unos pliegues por ahí y que el glúteo todavía no está al 100% josema en densidad está a otro nivel o sea esto es mucha densidad la que tiene en la espalda es mucha densidad tiene que tener cuidado de que no se le vaya tanta densidad de trapecio porque es demasiado protagonista el trapecio lo he dicho otras veces ten cuidado con el trapecio porque ya pilla demasiado protagonismo y aparte que si pilla tanto protagonismo cuando haces esto el problema está que luego la espalda se te ve corta por eso hay que tener un poquito de ojo y luego jesús siempre ha hecho esto siempre me colocar la cabeza aquí y provoca más asimetrías desde esta parte luego lo mismo pasa con la pierna una vez que la coloca la pierna sube un poquito la cadera y fijaos este efecto provoca la escoliosis y es una puñeta me gusta mucho si mal no recuerdo creo que era mohamed creo que mohamed puede ser pero no confundirme que yo con los nombres tío bueno este hombre y luego tenemos aquí que yo creo que también que es esteban es mí joder como estoy pero muy buena tiene muchísimo tamaño ahí lo que pasa es un poquito ahí el oblicuo y la parte baja no está todavía al cien por cien pero hoy es una pierna y un tamaño bastante bueno pero bastante bueno bueno vamos a hablar que no no he hablado tanto de la espalda de jesús en comparación con la de josé más bueno si lo vamos a comparar luego porque salen unas comparaciones en el doble bíceps el doble bíceps lo que os he dicho hay una diferencia muy grande porque aquí por ejemplo roberto si te diría que la hiciera más clásico por favor tío haz la más clásica tienes el vacío pero no sólo eso hay que colocarse mejor josé más cada vez que está compitiendo arriba consigue mejorar esa pose ya me está gustando más como está afinando esa pose le quedan todavía unos cuantos detalles pero me gusta como la mejorado y jesús que aquí el gran problema es que está sacando intentando sacar el vacío pero sacar el vacío también hace otra cosa que echa el culo para atrás y se come un poquito ahí de estructura por decirlo de alguna manera y el brazo es una puñeta que lo tenga corto tío porque aquí tiene que hacer esta pose de otra manera para que se la vea mejor ya que el hombro pega demasiado aquí a la barbilla y no se le ve se le ve una pose embutida mirad mirad aquí mirad aquí y luego al resto de competidores que es que le veis el cuello suelto por aquí el cuello suelto por aquí a josé más aunque no tengáis el cuello con el pectoral lo veis con muy relajado aquí jesús el problema está que muy embutido y luego este una pose bastante buena completo y como he dicho martínez pizana que le queda también darle una vueltecita pero muy bien se nota que hay una diferencia entre ellos dos y luego este físico muy completo muy muy completo la verdad comparación entre jesús y josé más joder y que puedo decir tío impresionante el cuádriceps de jesús es brutal el bombeo que tiene el gemelo buenísimo y aquí vemos que él puede hacer todavía un vacuum mejor ya lo está entrenando porque lo está entrenando se nota pero puedo hacer un vacuum mejor y aquí le diríamos que uno de los puntos débiles como os he dicho aparte del posing es el pectoral que aquí se le queda un poquito atrás le queda un poco plano pero en realidad es una pose que tú le ves a jesús en persona e impresiona impresiona la de caja torácica que lo habíamos dicho antes y se refleja aquí fíjate la diferencia josé más y jesús y por supuesto el bombeo del pectoral aquí de josé más que dijeron muchos analistas y muchos competidos que josé más tenía mal pectoral señores mirad aquí el pectoral de josé más a ver si tiene mal pectoral porque vamos espero veo que te cagas y luego los hombros de los dos josé más tiene un poco más de hombros sí aunque las poses son diferentes pero tiene un poco más de hombro jesús tiene un poco más de tríceps y luego muy buena pierna aquí de josé más un isquio que le cuelga que se le ve bestia mazacote ahí y va muy bien y apretando los dos el glúteo que están por ahí 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 en cuestión de punto muy parejo muy parejo no te puedo decir quién tiene mejor punto de los dos porque eso no tendría que ver en persona aquí al menos en las fotos y en los streamings no se ve la espalda la espalda nos puede decir bueno si aquí se le puede ver los isquios un poco mejor a josé más a mí esta pose de jesús es que si posas así la pierna que yo sé por qué porque tiene un aductor muy bueno esconden muchos los isquios que es el punto fuerte de josé más es lo bestia que tiene y claro hay diferencia luego la densidad que tiene josé más en la espalda es muy difícil llegar a eso muy difícil jesús tiene muy buena espalda la tiene separada pero como veis sobre todo aquí que es el infraespinoso lo tiene muy metido hacia adentro también cosa de posin y como os he dicho antes un problema era esta esa curvatura que se le ve y ya os digo es va a ser muy difícil corregirle a jesús si va a clase de pose en jesús es alguien que viene arrastrando esto mucho 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 tiempo por lo que os digo es difícil de corregir esto bueno de punto ya en fotos están los dos muy parejos porque te vas a la parte de abajo y fíjate aquí el adductor de jesús lo que pasa que él tiene un femoral muy grande y un femoral muy bestia y este femoral de josé más es muy largo vale entonces a él se le notan más mazacote el bicef moral y claro si esta pierna me la posas así se va a ver la curvatura del cuadriceps pero no no se te van a ver los cortes como se le ve a josé más y luego de condición parece ser que jesús trae un pelín de mejor condición en la parte de arriba y josé más un pelín mejor de condición en la parte de abajo aquí en el tríceps lo podéis ver también que es que y bueno es que también hay una diferencia de punto no no de punto sino que también joder jesús la calidad que tienes de muchos años de trabajo así que josé más a pesar de que es un tío que tiene una calidad terrible brutal pues claro le quedan también esos años no para sentar mucha de esa calidad muscular que tiene aquí lo vemos desde cerca hay jaime vergara preparándose martínez pizana josé más la verdad que el físico de martínez pizana ha mejorado mucho y joder mira qué buenas piernas se le ven aquí a josé más y señor y apriétame un poco más el bíceps por favor ya ya me entran los toques me entran los toques vale esta ha sido la presentación de josé más están esta presentación a mí no me gusta del todo y os digo por qué porque no se le ve bien el abdomen se le ve muy plano el abdomen en esa presentación por eso tiene que tener mucho cuidado porque ya estás desvelando un punto débil entre comillas débil porque no se te corta entonces si tú me enseñas algo que no está bien me fijo me fijo en eso y ésta aguanta la más y yo el bajo de macho dije me pongo como si fuera clase de posición es mi toque que le voy a hacer pero si se le ve muy bien o al menos de punto muy bien no es el punto más extremo de josé más yo el punto se lo veo muy bien pero creo que en el en el en pro fue sí yo creo que en el pro fue el mejor punto que ha tenido vamos a verlo de frente esto es lo que os digo si aquí me enseñas esto que esta pose está muy bien y está muy bien hecha entre comillas muy bien hecha entre comillas porque me queda eso y si me enseñas hecho eso ya malo otra vez ahí aunque pongas eso para tapártela pero me controlas en la tomen o si no no me hagas esas cosas y esta pose clásica más tiempo joder tío me estoy poniendo como las cosas puede ser bien ahí josé más me está aguantando poco las poses de condiciones muy buenas la condición es muy buena mira el punto fuerte los isquios venga hazme anteversión listo si en efecto la espalda baja se nota que no ha sido de sus mejores puntos ya es un puntazo porque esto es un puntazo pero estaba yo creo que un pelín por encima del mistero limpia y en y en el en pro sí pero un pelín por encima esto es son detalles mínimos vale que de condición muy buena condición no vamos a decir que no vamos a verlos aquí tenemos a saber yo saber yo manllone tenemos a jesús y tenemos a pereira que pereira vamos a ver a bueno y martínez pizana jesús está de condición un pelín por encima de todos ese pose en jesús cago en la leche hay muy bien josé más este está un poquito por detrás aunque es completo pero la densidad de la musculatura que tienen ellos va por detrás y bien martínez pizana que ahí sí me ha mejorado pero todavía queda la zona del trapecio que bien ejecuta la pose pereira muy buena aunque no ha venido con la condición de jesús en la parte de adelante es una locura o sea como completo como condición completa que se la doy a jesús como condición completa de frente esta pose le queda muy bien a josé más y da una envergadura muy grande jesús por ejemplo opta por más culturista y es una cosa que si me ponen los brazos así muy abiertos no es lo mismo que si me pones los brazos ahí venga va a amar más trucos de boxing cago en la leche me estáis son sacando bellacos doble bíceps muy bien josé más pereira bien pero no no está en el punto de los otros están por arriba está un poquito retenido pero las formas son muy bonitas las de pereira si mira y el glúteo le queda ahí unos pliegues todavía no 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 van unos cuantos pasos por detrás dos semanitas le hubiera venido muy bien dos semanitas más y listo y aquí la condición de jesús qué locura tío que espalda brutal brutal lo de jesús muy bien 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 intervenido ahí muy bien aunque luego les da igual pero bueno ha ganado josé más vamos a ver si yo lo tenía en comparativas con jesús no creo agua no persigue ya se lo he dicho bueno vamos a escuchar aquí a josé más buenas joder no puedo agradecer aquí a sobre todo los espectáculos que montas porque yo realmente no sabía lo que había afuera y ahora te das cuenta de cuando sabes fuera de lo que tenemos aquí en nuestro país totalmente y esto no tiene nada que envidiar en plan el olimpia no tiene nada que envidiar de verdad y nada estamos aquí otra vez la verdad es que no tengo palabras ahora mismo las cosas están viendo muy rápidas y bueno que este es mi tercer anillo ya pensar en tener una vitrina ahora te toca fuerte una vitrinita tranquilo yo creo que te merece ya ese descanso aparte por si ya tienes el pase para olimpia centrarte si totalmente a ver realmente no queremos hacer el típico volumen no de un año pues yo pienso que eso te hace desconectar un poquillo pero sí que necesito unas dos cuatro semanillas de resistores a ver yo en esto por supuesto ellos sabrán lo que hacen vamos desde luego pero lo que es mi opinión es que yo me tiraría un año sí sí ya has competido pues el mayor tiempo posible para los grupos rezagados trabajarlos no para hacer un volumen voy a hacer un volumen de estos bestias no es necesario ya que estás al límite de peso no pero sí sobre todo para trabajar esas zonas esas zonas que requieren más trabajo abdomen tríceps y gemelos todo lo demás tío es de puta madre pero mejorando esas partes me jose más pues puede hacer muchísimo daño poner el cuerpo otra vez a tono recuperarme articularmente lo más importante y luego ya manos a la obra no hay tiempo que perder y saldremos a mitad de año imaginaos ya ya veremos a ver yo no sé si a mitad de año será buena idea o no yo no lo haría yo os puedo decir que yo no lo haría que puede ser bueno y tal y cual porque lo ven porque lo conocen de acuerdo pero yo al menos soy más conservador quizás en ese aspecto y preferiría centrarme en lo que me hace falta eso es eso es ya realmente la estrategia de la pauta Raúl y lo que él diga ahí haremos estás en manos del mister estratega o sea que no te preocupes por ello tú ahora céntrate en descansar de cooperarte con tu familia que tiene la estrella toda la familia tu abuelo encantador tu abuelo es una máquina se ha emocionado hoy este año no lo hemos hecho la foto pero me da igual porque te lo has hecho con tu abuelo y para mí esa vale más la verdad es que no tengo palabras con mi abuelo me acuerdo cuando dejé el fútbol porque él se venía todos los fines de semana a ver mejor al fútbol fuera y cuando dije que me cambiaba el fútbol al culturismo se lo tomo muy mal pero ahora yo sé que los que ha sido disfrutar y me siento muy orgulloso y él se siente orgulloso sabes y eso para mí vamos no me lo puedo comprar ni con todo el dinero del mundo la verdad es que los quiero muchísimo a mi familia a todo el equipo que tengo a todas mis chicas estoy muy agradecido de poder estar con esto sinceramente es que os digo una cosa para los que seáis más jovencitos o para los que todavía no sepáis el valor de la familia pero la familia es lo más importante y fíjate que me lo que hemos tenido analizando así el material del nutridium mismo lo siento nutridium y pro que es muy musical mola venga nos vemos el siguiente vídeo oye si tenéis que comprar algo más músculo con mi código que así pues tío me gano yo la vida nos vemos que no estás suscrito venga anda dale un like si te está molando el vídeo suscríbete y pincha esa campanita para que te avise cuando hago vídeos que así es como me ayudas tío venga no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo eeuu